Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Lo que podemos llamar el sitio militar, el cerco militar al que fue sometido el Congreso de la República Dominicana, como ya ustedes a estas alturas del juego deben conocer, para tratar de evitar las protestas que el grupo de legisladores, de diputados de la Cámara Baja, que son simpatizantes con la tendencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, ex presidente de la República en tres periodos constitucionales, y de hecho actual aspirante de nuevo a la nominación presidencial con miras a las elecciones del año 2020. No es un secreto para nadie en la República Dominicana, las diatribas, las problemáticas, el pulso político que desde hace meses vienen librando la facción que simpatiza con el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que de hecho hasta la fecha de la producción de esta opinión sigue impedido por la constitución de la República Dominicana, está impedido para poder ser de nuevo jamás en la vida candidato, siempre y cuando que no se logre, bueno, pues modificar la constitución para poner en bandejita de plata las apetencias voraces de continuar en el poder, luego de muchas veces, distintas ocasiones, haber prometido prácticamente jurado ante Dios y la famosa receta aquella de tiburón podrido que dijo que el que se atrevía a intentar una reelección luego de ser presidente o siendo presidente, daba para comerse un tiburón podrido sin eructar, una expresión bastante desagradable y que va a perseguir a Danilo Medina Sánchez por el resto de su vida de manera indudable. Lo cierto es que se ha aferrado al poder, recordemos que Danilo Medina intentó llegar a la presidencia siendo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2000, en aquel entonces perdió las elecciones del ingeniero Hipólito Mejía quien al frente del Partido Revolucionario Dominicano PRD en aquel entonces logró la presidencia de la República, la cual gobernó desde el año 2000 hasta el 2004. 2012, ya ustedes saben lo que tuvo que hacer prácticamente a Leonel Fernández, ceder a regañadientes la candidatura presidencial a Danilo Medina Sánchez, quien había renunciado al ministerio como ministerio o ministro de la presidencia, que era de Leonel Fernández, para lanzar su propio proyecto. 2012, en aquel entonces, como ustedes lógicamente deben recordar, se llegó a acuerdos de que la esposa del presidente Fernández en aquel entonces, la señora Margarita Cedeño de Fernández, actual vicepresidenta, bueno, pues fuera la candidata vicepresidencial. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando Danilo Medina Sánchez, faltando a todas sus palabras, a todas sus promesas y a todo lo que ustedes saben, que había asegurado, aseverado y prácticamente casi jurado ante Dios de que jamás sería candidato, se atreve a modificar la constitución en el año 2015, única y exclusivamente para ser candidato. Señoras y señores, ahora el poder sigue siendo tan pegajoso que de nuevo vuelve Danilo Medina Sánchez a intentar modificar la constitución con el único y exclusivo fin de poder ser candidato de nuevo. El asunto es que se destapa el actual secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y de hecho presidente del Senado, el senador Reinaldo Pared Pérez, admitiendo que fue él, usó las palabras, que ordenó o pidió la militarización del Congreso Nacional para evitar las protestas de los leonelistas que se oponen a la modificación constitucional a la cual se están abocando prácticamente los seguidores de Danilo Medina Sánchez. Entonces yo considero que este señor, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, del todo no estaba equivocado. Si él tenía informaciones, ¿cómo se atrevió a decir que él tenía informaciones de inteligencia de que la intención de los protestantes en contra de una eventual modificación constitucional intentaban incendiar, prender en candela, quemar el Congreso de la República Dominicana? Es correcto y fue correcto que se protegiera. Hasta ahí estamos bien. Pero él debe ser interpelado para que diga de dónde provinieron esas informaciones y la veracidad de las informaciones o supuestas informaciones de que se pretendía quemar el Congreso de la República y que se investigue a las personas que él eventualmente estaría señalando como responsables de ese atentado que no llegó a darse, porque de lo contrario estaría mintiendo y eso se convierte en un delito. Hay que investigar y Reinaldo Pared Pérez le debe una explicación a las autoridades de la República Dominicana, a toda la República Dominicana y a los legisladores, porque dice él que tenía informaciones de inteligencia de que iban a incendiar. Si lo deja así, él se convierte en cómplice y debe ser sometido por ocultamiento de evidencias. Esto de hablar no es tan sencillo como hablar y que todo quede ahí. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito siempre a buscar nuestro canal en YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53. Y por favor, no dejen de suscribirse al mismo y marcar la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya una nueva emisión. Y por favor, no dejen de visitar y también suscribirse a nuestro nuevo canal, nuestro canal secundario que se llama Luna TV en Vivo. Ahí van a buscar y a encontrar cada vez que haya una emisión en directo en el instante en que esté siendo emitida a través de los telecables, de la televisión y también, por supuesto, en YouTube. Recuerden, se llama Luna TV en Vivo. A ustedes, como de costumbre, solo más resta desear que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.